Pero nosotros manejamos el protocolo de seguridad al paciente, pues médicamente hablando, o sea nosotros no tenemos, vaya no, es una institución, es un hospital, brinda atención médica abierta, entonces no tenemos una barrera, no tenemos un vigilante con un arma, estamos prevenidos con cámaras de vigilancia, estamos prevenidos con personal de acuerdo a la situación de un hospital que habitualmente tenemos.